Me faltaba mi arma Esa es mi arma de mi suerte, mi papá me la compró Ladrón, no vas para el cielo Cuál es la bulla, cuál es la bulla Cuál es la bulla, cuál es la bulla Ey, ey, qué lo que, qué lo que, qué lo que Qué lo que, qué lo que, qué lo que Ay, garudo, qué lo que Ya me morí yo Hace uno a ti Placiat Muerto Por mi brazo Murió, murió, murió otro Ay, mi logro, qué rico Puede entrar en las cospetas Todo el mundo, papá, no se te reíba, te morir Revivete, que te tiran los chancos Las chancas se revivieron y no quisieron así que... No es bachuta, no, no lo estoy Pelucho y usted, está muy lejos, bro Espérate ¡Sí! Ya, pero me agarró ese ¿Tienes amante o qué? Sí, 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 me mató un remate Mato, mato, mato No, aunque me maté a mi rata Me maté, me maté con los trenes Igual me ama, igual me ama ¡Corre! Me mataron, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron, me mataron Me mató Me agarró el rato ¡Chere! ¡Ey, mía, no mía, no mía! ¡Me mató, mía, no mía, no mía! ¡Avá, mía! Ya, es el WhatsApp, te maté Ya, es el afato ¿Has hecho, mato? Májame el jazgo ¿Esto yo su arma? Ey, mi arma en roja, denme mi arma en roja Allá está, donde nos mataron, allá Allá, allá, allí Májame, señor Májame, ay, tú Mátalo, miralo ahí, al frente de tu cara Voy para allá, Krono, voy para allá Voy, Krono, voy, Krono ¿Quién es el cara? Numero, está ahí en línea esperando Ay, yo voy Pato también, no, vas a No, 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 no No, 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 no El enemigo entrando en el área. Tiene el niño, ¿la está yo? ¿Quieres hablar con mi papá? No, al que yo maté. Para que te pongan una aquí, ¿eres ella? Al que yo maté. ¿Ah? ¿Por qué me le han matado a todos? Tú. Y tu arma roja, ¿dónde está? Ve acá, ve acá, es tu arma roja, mira, es tu arma roja. Esta. Dame mi arma roja, dame mi arma roja. Esta es mía, ya. Quédatela, quédatela manco. Oh, y yo, manquillo, ¿quí? Cog, co, 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 co. Vengo con tu arma. Uy, marido. Ven. Quédatela, quédatela, ya yo mato como quiera. Ah, pa un lado. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Me enseñó a jugar. Ah, mamá. Ah, no hombre, pero es gay. Vamos para acá, vamos para acá. Yo tengo 10 años. Y yo sé. Así que. Tranquilo. Ven, caíme atrás para enseñarte. Oh. Tranquilo. Niño, rato. Niño, rato. Va pa arriba, ven. El yo no tienes gay ahí ni nada. Me van a matar el boneí conmigo. Mira eso. Por no hay contigo. Sí. Me van a matar. Niño, rato. No hay contigo. Niño, rato. Ay, ay. Me dio, me dio. Te dio la bomba. Ya lo mato, ya lo mato Que no lo veo Conle, conle, conle Me mata, me mata Me mata Me mata Me mata, no me cubriste Ya lo mato, ya lo mato, ya lo mato No tenía tu arma roja Me faltaba mi arma No tenía tu arma roja Esa es mi arma de mi suerte Mi papá me la compró Y yo te la robé Labrón No vas para el cielo Aquí están todos, lo maté Lo maté Ay, son tres, son tres Son tres Me llené a uno Me falta uno Me faltó uno Me faltó uno No sabe jugar, juegan solos Y tú te fuiste solo también Y tú no te fuiste solo Sí, pero maté, maté dos Yo maté tres Ah, pero diferente cuadra Bueno, y tú dos, dama Ven, ven, voy por mi salma roja Tu salma roja se la ha robado No, yo tengo aquí Por eso me mataron Al hombro Tu salma roja se la robó Tanki El payaso Tanki ¿Tanki? ¿Y quién es Tanki? El payaso No sé quién es ¿Y tú más a quién es Tanki? ¿De dónde eres? De Panamá Tanki es de refugio Ay, tengo gente Me matan, me matan Que te matan Imbécil Me mató Me exploté uno con mi mina Voy por él, che, cojo mi alma Atrás de ti Divino, atrás de ti Ahí adentro, ahí adentro ¿Cuál es mi alma roja? ¿Cuál es mi alma roja? Sí O sea, es mi suerte Mi papá me la compró Ayúdame con tu alma roja Pues mamá Yo tengo 20 Ay, hay uno, eh Mi papá no dice mala palabra Sal arriba, sal arriba Sal arriba, sal arriba Yo tampoco tengo mis armas Ahí viene Kanki Te va a robar la palma roja Lo voy a matar a todos Para ver si no te matan a ti primero Yo soy de un lugar más que tú Y llevo a 6 Y yo 7 Ah, pero para un niño de 10 años Es mucho Yo tengo 6 Eres manco Mi papá me lo dijo Tu papá es un niño rata Se envaló ese pendejo Me dejó solo Se envaló pero no me vio Que es el terror de todo mundo Por atrás, por atrás Por atrás Vio un ataque Me avienta bien Vengo por atrás Ah, me mata La zona La zona, la zona Me mata La zona Ay, güey puta La zona de mierda Por vos Viste que te mueres Como en la zona Niño rata Mira, tengo tu arma roja Quédatela, quédatela Tengo del año 2.900 Y tú te robaste Una kill Dos kills Te has robado Yo no te la iba De todo mundo La arma roja Claro Mira, te van a matar Mira, mira Qué malo eres No lo matas Yo soy Hago Mondoro Ah Ah Tú eres Como el dios Sale Claro Claro No tengo bala No tengo bala Ah Güerde rápido Santiago Güerde rápido Santiago Güerde Dice que yo soy hija del dios Adelante Mata a Claren ¡Solgando enemigos, cargándose! Este bocico de claren ¡Ay! Van a vivir la bomba, eh, no pude ¿Me voy a meter por la zona otra vez? ¡Vamonos! ¡Praspira que estamos curando! ¡Ahí hay una! ¡Ay no tengo dinero! ¡Ayúdame! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué tú lloras? ¡Ay! ¡Ay la zona, la zona, la zona! ¡Ayúdame! 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 A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, yo soy el mejor, yo voy a ganar, 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 pero va, entonces, ya estás campeando, no, yo no voy a quedar molando, me van a matar, te mataron. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí me ganar, no, yo voy a ganar, pero vamos a ganar. A mí, ¿verdad?, lo vamos a ganar. ¡Hu-h-h-h!